Un saludo a nuestra comunidad universitaria en el día de hoy. Queremos decirle que en este momento de crisis también es un momento para el autocuidado, para el cuidado del otro, para el cuidado de nuestra familia, de nuestra comunidad y de la sociedad en general. Y tenemos que continuar la vida y tenemos que continuar desarrollando nuestras actividades académicas. Por eso nos hemos tomado el reto de que nuestros 14.000 cursos puedan ser llevados a cada una de sus casas. Y además en este momento queríamos comentarles que ya hay 2.000 cursos abiertos o conversaciones, tanto de cursos como de la actividad académico-administrativa de la universidad. ¿Esto cómo lo logramos? Logramos a través de la unión de profesores y estudiantes que han venido trabajando para cada uno de nosotros, que han desarrollado tutoriales y queremos destacar la actividad de la Dirección Nacional de Estrategia Digital, así como la ADNIA que desde tiempo atrás viene trabajando en innovación académica desde la Vicerrectoría Académica. También tenemos un impulso muy grande de parte de la Facultad de Ingeniería que lo está desarrollando fundamentalmente con el grupo de investigación en educación, tecnología e innovación. Es muy importante para nosotros ese apoyo. También el de la Facultad de Ciencias ha sido muy importante. Pero quiero decirles que los profesores que desde atrás venían soñando con la virtualización y como poder llegar a más personas, también han estado colaborando y se han venido articulando esta iniciativa y haciendo tutoriales para que todos podamos trabajar de manera simultánea. También quiero comentarles que la universidad ha estado comprometida con la alcaldía, hemos estado comprometidos con todo el trabajo en epidemiología, con los kits de diagnóstico, en entrenamientos. Estamos en una actividad que ha aportado al país la Universidad Nacional para superar esta crisis. Por lo tanto, queremos también decirles que la organización de todo este trabajo, de este conjunto de profesores y estudiantes y de los administrativos, estará en una página web a partir de hoy que se llama Formación Educación Remota, que les vamos a mandar el link a cada una de sus casas. Y quiero finalmente decirles que estamos llamados a la responsabilidad, que trabajar desde la casa hay que hacerlo, que no aumentar la cadena de transmisión del virus es fundamental. Así que para todos, aquí estamos juntos, aunque no nos veamos, estamos juntos cumpliendo con nuestras tareas y juntos construimos UNAL. Muchas gracias a todos.